Frases que tocan el alma. En el camino se ajustan las cargas. Esta es la frase que me tocó el alma y que vamos a meditar hoy jueves 23 de mayo de 2024. En el camino se ajustan las cargas. Queridos amigos, esta es una frase que se puede aplicar a prácticamente cualquier aspecto de nuestra vida. En muchas ocasiones nosotros dejamos de emprender proyectos importantes, caminos de santidad interesantísimos. Dejamos de tomar decisiones que son muy necesarias y las vamos postergando porque quisiéramos estar absolutamente seguros de todo lo que vamos a hacer. Tener controlado prácticamente cada aspecto de lo que vamos a vivir. Y la realidad es que esto es no solo muy difícil, sino prácticamente imposible. Ciertamente habrá unos temperamentos mucho más orientados a controlar las cosas. Otros muchos más tranquilos en este aspecto. Pero en general todos queremos tener un cierto control de la realidad. Esta frase lo que nos está diciendo es, venga, ¿por qué no empieza? Empiece a caminar. Vaya tomando las decisiones que ya puede tomar. Y en el camino se ajustan las cargas. Ciertamente esta frase tiene que ver con lo que sucedía antes con los arrieros, que iban poniendo carga sobre las bestias, sobre los animales. Y estas cargas, mientras el burro caminaba, mientras el animal caminaba, mientras el caballo caminaba, estas cargas se iban ajustando. Hasta que de alguna manera se acomodaban y ya el viaje era un poquito más placentero. Lo mismo podemos decir de nosotros un poco. Al principio puede que tomemos decisiones y la carga incomode un poquitín. Pero, queridos amigos, hay que seguir caminando. En el camino esas cargas se van ajustando. Las circunstancias van cambiando. Nuestro temperamento se va suavizando. Vamos aprendiendo a ser un poquito más resilientes, más resistentes. Y como siempre a todas estas trazas le sacamos un contenido espiritual, pues pensémoslo también en términos de santidad. Hay personas que me han dicho, Wilson, es que yo no voy a empezar un proceso de preparación para la consagración a la Virgen, porque es que yo tengo todavía muchas cosas que resolver. Yo no voy a ir todavía a aquel retiro espiritual, porque es que todavía no me siento preparado. Yo todavía no voy a ser servidor o misionero de un movimiento, porque es que yo noto que todavía tengo que resolver muchas cosas en mi vida. Ahí sí que se podría aplicar esta frase. En el camino se ajustan las cargas. Empieza a caminar. Da un primer paso. Toma la decisión. Y te darás cuenta que, progresivamente, irás, de alguna forma, siendo iluminado por la gracia de Dios, por la acción del Espíritu, y las cargas se irán ajustando progresivamente. Lo mismo, hay personas que dicen, yo no voy a emprender todavía este negocio. Yo todavía no voy a entrar a estudiar esta carrera. Hombre, yo no estoy diciendo que no haya razones de peso para postergar ciertas decisiones. Acá lo que estamos diciendo es que no podemos caer en aquello que en administración se llama parálisis por análisis. Parálisis por análisis. Es que nos quedamos detenidos, esperando a ver, considerando de tal manera todas las posibilidades, que al final no hacemos nada. Que al final nos paralizamos. Esta frase nos ayuda un poco a dar el paso, dar el primer paso. Es una especie de empujón para empezar a caminar. Y nos daremos cuenta que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, nos daremos cuenta que en muchas ocasiones lo que necesitábamos era empezar. Y empezamos. Y el Señor nos ayuda. Y empezamos. Y la gracia de Dios viene. Obviamente, estamos hablando de toda aquella realidad que sea noble, loable, buena, ajustada a la voluntad de Dios. Porque si estoy considerando hacer algo que no es correcto, pues es que ahí sí ni tomar la decisión. Dar un paso atrás rápidamente. Decididamente cortar incluso con esa tentación. Pero nos referimos a aquellas cosas que sabemos pueden ser un gran bien. Sabemos pueden significar bendición no solo para mí, sino para muchas otras personas. Ahí vale la pena recordar que en el camino se ajustan las cargas. Hagamos oración. Amado Señor, hoy vengo ante tu presencia a suplicarte que me ayudes a dar ese primer paso. A suplicarte que vayas ajustando las cargas en el camino que estoy siguiendo. Un camino tras tus huellas. Un camino tras tu voluntad. Ayúdame a tomar aquellas decisiones que no me atrevo a tomar porque quiero tenerlo todo bajo control. Señor, ayúdame a considerar adecuadamente aquello que tú quieres que considere, pero que no me vaya a paralizar en la inacción. Que me mueva siempre la caridad. Que me mueva siempre el amor. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Queridos amigos, les saludo Wilson Tamayo en esta serie Frases que tocan el alma. Quiero invitarte a que nos cuentes en los comentarios qué te dice a ti esta frase. Que Dios te bendiga.